¡Suscríbete al canal! Con teatro al aire libre, con espectáculos, porque como digo, estamos en una muy bonita coyuntura para toda la gente que hacemos cultura en el Perú, que es este auspicio, este entusiasmo, esta voluntad política de querer darle a los artistas y a la cultura el lugar que siempre ha debido tener en verdad. Así que estamos contentos en este día y esperamos estarlo más aún los próximos años. Para comenzar con todas las actividades que tenemos esta semana de celebraciones por el teatro, por ejemplo, la Asociación de Artistas Aficionados tiene un programa magnífico durante toda la semana. No tengo figurita para todas, pero tiene actividades, tiene funciones, hoy martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana en diferentes horarios. Espectáculos para niños, espectáculos para grandes, está El Soplador de Estrellas, etc. para niños, está Unipersonal de Enrique Victoria Maravilloso, está Jesucristo Superstar. Todos los días en esta semana hay funciones en la Asociación de Artistas Aficionados que queda en Girón ICA, cuadra 3, 323, en el Cercado de Lima, juntito al Municipal. Y tenemos también, a ver nuestra agenda que tenemos en esta semana, bueno, hay un festival de danza que nos interesa mucho, tenemos que ir a verlo, el festival de danza en Andanzas. Está solamente dos días, este 30 y 31, que creo que cae viernes y sábado, puede ser, me parece, 30 y 31 de marzo, efectivamente, a las 8 de la noche. Y esto es en El Galpón. ¿Dónde queda El Galpón? El Galpón es un centro cultural, una sala pequeña de teatro, un espacio que queda en Pueblo Libre. Queda muy cerquita de la piscera La Romana, usted se ubica en el cruce de Sucre con La Mar, ahí al costadito de La Romana está El Galpón. Y tiene estos dos días solamente el festival de danza, Andanzas, que es gente de la Universidad Católica. Hay que ir a ver a las 8 de la noche. Luego tenemos, entró a cartelera, un montaje muy interesante, esperamos tener por aquí en sala llena a la gente que está en Atahualpa, intentando otra mirada. Es un montaje, es una versión, me dicen, es un montaje que se dio hace un par de años y en el IPNA yo lo vi, pero que sacó una versión renovada, mucho más interesante. Lo dirige Beto Romero, es una lectura sobre la captura de Atahualpa, notable, realmente notable, lindo montaje, por lo que recuerdo. Está en la Alianza Francesa de Miraflores, lo vamos a ver esta semana de todas maneras. Está del 29 de marzo al 9 de abril, poquitos días, poquitas funciones. Dirige Beto Romero, están Daniel Zaraus, Cynthia Schreiber, en la Alianza Francesa de Miraflores, a las 8 de la noche, de jueves a lunes, de jueves a lunes a Atahualpa, intentando otra mirada. Luego tenemos, y bueno, entra pues, para mí lo que será uno de los grandes éxitos de este año en el teatro en Lima, entra el clásico de la literatura, el clásico del cine, y esta vez en el teatro, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, en versión de Edgar Saba, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en Camino Real, en San Isidro, este mega montaje donde está Nidia Bermejo, que conversamos hace un momento, donde está Nidia Bermejo, está Milen Alba, Gustavo Bueno, Sebastián Monteguir, Foscar Beltrán, Tomy Párraga, Andrés Silva, y me voy a olvidar de un montón de actores más, lo cual es terrible, Mario Velázquez, Ricardo Velázquez, y un elenco extraordinario, en este montaje que entra ya este 31, ya estaremos por allí viendo La ciudad y los perros, el clásico de la literatura de nuestro premio Nobel en teatro. Luego está Doña Desastre, continúa Teatro para toda la Familia, en La Plaza, en Larcomar, este espectáculo que está dirigido por Nishma Zumbar, que estuvo con nosotros la semana pasada, está protagonizado por Wendy Ramos y tiene en su elenco a Moira Silva, que también estuvo con nosotros aquí hace un momento, está Franco Cabrera, está, en fin, un elenco muy bonito, una obra para toda la familia, con Wendy Ramos haciendo desastres muy divertidos en La Plaza, en Larcomar. A las 4 de la tarde, sábados y domingos. Continúa también la subproducción del Teatro Británico para esta temporada, dirigida por nuestra amiga Gisela Cárdenas, La Cocina, La Cocina, un espectáculo que no se puede perder, con un elenco también impresionante de actores en escena, realmente transmitiendo lo que es la angustia de tener una cocina en un restaurante en hora punta. No se imagina lo que es, tiene que ir a ver la obra para entenderlo. La Cocina tiene un elenco extraordinario, como ya no se acostumbran a ser británico con estas producciones. Es una obra de Arnold Wexer, una obra inglesa, pero, Wexker, pero está transplantada a nuestros días, transcurre en Lima en nuestros días, y están Cristian Isla, Leonardo Torres Vilar, Jimena Lindo, Malena Romero, Franklin Dávalos, Alberíc García, Emanuel Soriano, y igual un montón de actores, un montón de estupendos actores, Valdomero Cáceres, que me voy a olvidar alguno, así que mejor no sigo mencionando. Tienen que ir a verlo en El Británico de jueves a lunes a las 8 de la noche. Luego está en la Plaza de las Artes, que como ya les conté varias veces aquí en Salayena, queda juntito al Teatro Municipal, donde vimos el reportaje, donde los agarras de Catalina hicieron su número. Todos los martes, y habiendo funciones, a las 8 de la noche, Teatro Entrada Libre, para todo el mundo, para toda la familia, gratis, en la Plaza de las Artes a las 8 de la noche, los días martes. Cada semana tiene un espectáculo distinto. No se lo vaya a perder, vaya, que el programa de ese espacio está realmente muy lindo. Luego sigue Puertas Comunicantes, el montaje de nuestros amigos de Plan 9, en el Teatro Larco, en la cuadra 10 de la Avenida Larco, en Miraflores. Este montaje que ya tengo que ir a ver, y que todos me cuentan, está muy bueno, tiene muy buena boca, como decimos en el arroz del teatro. Hay que ir a verlo. Está dirigido por David Carrillo, es una comedia, thriller, thriller, suspenso, comedia, me cuentan, con Melissa Giorgio, Anneliese Fidler, hay que ir a ver Puertas Comunicantes, de jueves a lunes a las 8 de la noche, en el Teatro Larco de Miraflores. Reflejo Animal, que acabamos de estar con nuestras amigas Moira Silva y Nida Bermejo, está los días miércoles nada más, en el restaurante Patagón, en la Avenida Bolívar, cuadra 1. Ya ustedes saben, está por poquitos miércoles, mañana y dos fechas más. Luego está, sigue rojo, sigue rojo en el Teatro La Plaza. Ese está de jueves a martes, tiene rojo, no descansan más que el miércoles, los amigos de rojo. Alberto Isola y Romulo Lacereto protagonizan esta obra de John Logan, éxito en Broadway en este momento, dirigida aquí en el Teatro La Plaza por Juan Carlos Fischer. No se la pierdan, una estupenda actuación de Alberto, como siempre, y de Romulo Lacereto, con que estuvo con nosotros también aquí en Sala Llena la semana pasada. Jueves a martes están ellos. Suena Barrio de Quimba Fá, en espectáculo. No se pierdan Quimba Fá, si no conocen Quimba Fá, lo tienen que conocer. Son gente que trabaja maravillosamente bien todo lo que es la música, la percusión, la música, la danza, esos espectáculos que usted sale con unas energías y con unas ganas de moverse y de volver a verlo, sobre todo. Quimba Fá, espectáculo para toda la familia, está el 15 de marzo, el 1 de abril, en el Vargas Llosa, recuperado Teatro Vargas Llosa, felizmente, menos mal, no esté en la Biblioteca Nacional, el Teatro Vargas Llosa, que hay en la Biblioteca Nacional. Suena Barrio. Terminamos, terminamos, pero nos ha faltado figurita de algunas obras que también están en cartelera esta semana. También está nuestro amigo Osvaldo Catone, dirigiendo el próximo año a la misma hora, en el Teatro Marzano, como siempre, con Yanela Neira y Diego Berti. Y está también toda la programación, como les digo, que Arenas y Esteras también se celebran en Comas, la Semana del Teatro, el grupo de Bichamba también. Arenas y Esteras en Vida de El Salvador, perdón, disculpen, en Vida de El Salvador se celebran también en la Semana del Teatro, Bichamba en Comas también, y en fin, muchos grupos, mucha gente en esta celebración por, no solo el día, sino la semana. Y pues nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, aquí en Sala Llena y en La Mula TV. Muchas gracias. Gracias.